¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. En esta tarde seguimos, de acuerdo al video anterior, cómo cargar los documentos y finalizar la oferta. Recuerden que en el video anterior, y los que no han visto el video anterior, lo voy a poner abajo de este video para que puedan ir primero al video anterior, ver cómo suscribirse, o sea, hacer manifestación de interés a la entidad de esta oferta, cómo crear la oferta, cómo diligenciar los dos primeros puntos que me muestra en la lista izquierda, que es el 1 es información general y el 2 es cuestionario, ya los diligenciamos en el video anterior, por eso les recomiendo que vuelvan nuevamente para que vean cómo es todo ese proceso. En este video vamos a cargar los documentos y a finalizar la oferta. Y una vez finalizada la oferta, quiere decir que ya todo quedó al día, en caso de que haya algo que no se haya quedado mal, les mostraré en otro video cómo modificar esta oferta. Y hoy también les voy a mostrar cómo buscar los procesos o las ofertas las cuales ya hemos aplicado. En este caso entonces, yo he creado una carpeta, y esta carpeta la he llamado documentos oferta de papelería, porque ese es el objeto o ese es el título de esta oferta a la cual yo me estoy presentando. Yo les recomiendo que creen por cada proceso, las personas que se dedican a esto o que se van a dedicar a esto, que creen por cada proceso una carpeta con el nombre del título o el objeto o la descripción del objeto del proceso al cual se están presentando para que todo sea más organizado. En este caso, yo ya hice todos los documentos que me piden esta oferta para poder cargarlos. Como bien pueden observar, son bastantes. No todas las entidades piden tantos requisitos. Ya les voy a explicar por qué. En este caso, sin más preámbulo, entonces vamos a cargar los documentos. Recuerden que aquí yo les había mostrado en este reloj que está dando la hora y los minutos y los segundos en cuenta regresiva. Aquí me dice que me quedan 14 minutos. Entonces vamos a cargar lo más pronto posible esto para alcanzar a cumplir con el tiempo. Me quedan, perdón, 14 horas para alcanzar a cumplir con las horas y el tiempo que tengo para que se cierre este proceso. Entonces, para poder cargar los documentos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle a anexar documentos y en anexar documentos le vamos a decir que vamos a anexar un nuevo documento. No lo vamos a buscar en la biblioteca porque no lo tenemos cargado. En otro video, y lo voy a apuntar por acá, voy a explicarles cómo cargar los documentos en su biblioteca para que usted más adelante, si usted no está en su casa y puede ser que usted esté en otro lado y le digan vea, hay un proceso o usted se le dio por buscar y usted tiene un computador con internet. Puede ser desde un café internet y usted quiere presentarse, pero usted se da cuenta que todos sus documentos usted los tiene, todos los documentos me refiero a la cédula, root, cámara de comercio, entre otros. Los tiene en su equipo de computador en su casa o en su oficina. Entonces usted teniéndolos cargados en la biblioteca, lo único que puede hacer acá es acceder desde acá y cargarlos. Pero en este caso no va a ser así, más adelante les mostraré un video de cómo hacer esto. Entonces vamos a darle en anexar nuevo documento y aquí en anexar nuevo documento me muestra una ventana y esta ventana lo que hace es cargar los documentos, o sea los arrastra desde mi PC, desde donde los tengo yo guardados y me los carga a la plataforma. Entonces yo le voy a decir que voy a buscar el documento. Una vez le diga buscar el documento, entonces voy a ir donde cree la carpeta. Entonces yo la cree en el documento y se llama documentos oferta papelería. Por eso le pongo el nombre para no equivocarme. Una vez nosotros hayamos hecho esto, perdón, me desalteé un poquito. Entonces primero tenemos que ver pues obviamente qué es lo que nos están pidiendo. Entonces nos está pidiendo que el oferente debe adjuntar la carta de presentación que es el anexo 1. Entonces yo nuevamente le doy buscar, vengo aquí a donde tengo la carpeta y en la carpeta entonces busco el anexo 1. Yo ya lo guardé por anexo 1 porque se me facilita más. O sea yo lo primero que hago es me suscribo y reviso qué es todo lo que me están pidiendo, que inclusive ya en la primera parte antes de suscribirme, donde está toda la descripción de la oferta, ahí me muestra los anexos que pide, los documentos, los requisitos jurídicos, financieros, económicos y técnicos. Entonces yo ya debo tener estos documentos así organizados. Te recomiendo que los organicen así porque a veces contamos con más poquito tiempo o inclusive no es el tiempo el que juega aquí y nos puede hacer un error, sino que a veces nosotros por el afán cargamos otros documentos porque no los tenemos plenamente identificados. Digamos aquí yo le puedo dar cargar este. Y cuando la entidad, la persona que en la entidad está haciendo el proceso de contratación, revise cada documento, va a ver que usted puso o cargó un documento mal y ellos posiblemente si es un documento que sea subsanable, le van a mostrar una observación, le van a enviar una observación o la van a cargar aquí en la plataforma de la oferta o del proceso donde va a decir que usted debe nuevamente anexar ese documento. Más adelante les voy a mostrar cómo mirar dónde están las observaciones y cómo subsanar una observación que le hagan de este tipo o de otro tipo, pero pues que cualquier observación que le hagan, cómo responder. En este caso entonces vamos a continuar. Anetso 1, me está pidiendo que es ese, entonces yo lo doy cargar, automáticamente él me muestra acá y me dice que está pendiente por anexar, entonces le digo que me lo anexe. Voy a subir eso un poco, le digo que me lo anexe, espero que la barra esté completamente cargada y que me diga que el documento ya fue anexado y le doy cerrar. Cuando yo le doy cerrar, él me muestra acá abajito un letrevito que dice por favor espere y me muestra ya que el documento fue anexado. ¿Cómo yo sé cuándo el documento está anexado? Porque ya no me está pidiendo que lo anexe y porque aquí ya no está en rojo, sin documento, sino que me va a mostrar el nombre del documento. Si yo lo doy acá en detalle, pues me va a mostrar qué tipo de documento es. En este caso continúo aprovechando el tiempo, entonces me dice, leo nuevamente y dice que debo cargar el proponente de Verad junto a una certificación expedida por el revisor fiscal. Entonces yo vengo acá, le doy a anexar, nuevo documento, y le doy a buscar documento. Ya como ingresé la primera vez, él automáticamente la ventana de Windows me va a llevar a donde está mi carpeta. Y yo busco acá el nombre donde diga revisor fiscal. Entonces aquí me dice certificación revisor fiscal. Por eso es importante, esta recomendación se la doy yo. Que tengo pues ya un poco de experiencia en esto, porque los primeros pasos que di, las primeras veces que utilicé la plataforma, o antes de recibir las capacitaciones directamente desde Colombia, yo lo que hacía era montar todos los documentos de acuerdo a que a mí me parecían que debería ir el nombre y cuando ya los iba a cargar, pues no me coincidía. Entonces se me hace más práctico así, más fácil. Nuevamente le doy acá en anexar, una vez cargar la barra, le doy cerrar. El documento fue anexado, le doy cerrar. Espero a que cargue. Y él me va a mostrar que ya cargue los dos primeros documentos. Continúo. Entonces me dice que el oferente debe adjuntar compromiso anticorrupción. Listo. Entonces vamos a ver, me dice que es el anexo número 7. Le doy nuevamente aquí, en la ventanita, le doy anexar nuevo documento. Una vez me muestra esta ventana, entonces le digo que buscar el documento. Entonces me abre la carpeta y busco acá el anexo número 7, anticorrupción. Listo. Le doy aceptar, le doy anexar, y le doy cerrar. Pensé en cerrar el video mientras cargaba todo, pero quiero hacerlo con ustedes, cargar cada uno de los documentos para que ustedes, de pronto, si se les cruza de pronto alguna cosa que ustedes no entiendan, y que la veamos acá en el video, ustedes ya sepan qué hacer. Entonces nuevamente vemos, me dice que debo anexar la fotocopia de la cédula. Listo. Entonces vengo acá, le doy anexar el documento nuevamente. Estos pasos los voy a tratar de hacer cada vez más rápido, porque pues ustedes ya van viendo y van sabiendo cómo hacerlo. Entonces busco acá la cédula de ciudad, la copia de la cédula de ciudad. Le doy anexar el documento. Espero que me diga que el documento fue anexado, y le doy cerrar. Listo. Y continúo así. Entonces me dice el oferente de anexar, certificado de contraloría. Entonces vengo aquí, le doy anexar el nuevo documento, documento, buscar documento, y busco aquí en la carpeta, lo que diga certificado contra loría. Listo. Abrir, le doy acá a anexar, y en anexar espero a que me cargue, y me diga documento anexado. Listo. Documento anexo. Continuamos. Entonces aquí vuelvo y miro qué es lo que me está pidiendo, para no ir a cometer un error. Me dice que debo anexar el fotocopia de certificado de experiencia y representación. Legal o Registro Mercantil. En pocas palabras, me está diciendo que debo adjuntar la Cámara de Comercio, que es el mismo Registro Mercantil, y me dice que la fecha de expedición no debe ser mayor a 30 días, o sea, mayor a un mes. Yo eso ya lo tenía que haber revisado. Ustedes lo tuvieron que haber revisado ya antes en la descripción de la oferta, donde también me pide y me exige que tenga menos de 30 días la expedición. O sea, no me puedo pasar de ahí. Entonces aquí voy a buscar Cámara de Comercio. Cámara de Comercio, Cámara de Comercio. A ver, si fue que no la cargué. Sí, anticorrupción, Cámara de Comercio. Perdón, no la había visto. Me disculpan. Listo. Le doy Cargar. Le doy Anexar. Y aquí le doy Cerrar. Listo. Entonces continúo. Entonces me dice que debo anexar el certificado de la Procuraduría. Listo. Entonces vengo aquí y le doy Cargar todo. Muchos dirán, pero ¿por qué no se salta todos estos pasos? Y ya nos explicó cómo cargar cada uno. Ahorita van a ver por qué no me salto los pasos. Porque lo que yo quiero es que ustedes, cuando ya estén haciendo el proceso solo, aunque yo estoy siempre muy pendiente del canal y pendiente de los comentarios, pueden escribirme ahí. Pero cuando ustedes estén haciendo el proceso, entonces puedan solucionar cualquier duda o cualquier problema que se les presente. En este caso ya lo cargamos. Y aquí me dice el oferente de licenciar y de juntar el formato SIF. El formato SIF es un formato que las entidades públicas exigen y es donde se registran todos los datos personales y se registran los datos de la cuenta bancaria. Entonces en este caso lo voy a cargar. Lo voy a buscar anexo 5, formato SIF. Anexo 5, formato SIF. Ahorita les voy a explicar por qué. Aquí me dice que es el anexo 5. Entonces ahorita les voy a explicar por qué yo lo organizo. Aunque yo ya les expliqué, pero ahorita más adelante les voy a mostrar por qué es importante que lo tengamos bien identificado. El oferente debe adjuntar certificación de cuenta bancaria. Entonces vamos acá y le damos la cuenta bancaria. Anexar documento. Buscar documento. Si ustedes hacen este ejercicio, se van a dar cuenta que esto es muy práctico, muy fácil, que a medida que van presentándose a más ofertas. Entonces van a ir cogiendo más experiencia y van a ir aprendiendo y van a hacer esto. Merchus se vuelve más práctico y más fácil de realizar. Le doy aquí, me comento anexo, anexo y le doy cerrar. Entonces acá, un punto muy importante. Ustedes me dicen, ¿Por qué cargar todo eso y no simplemente pasar el video con muchas otras personas las hacen? Porque pasan casos como estos. Me dicen que el proponente, persona natural o jurídica o cada uno de los integrantes del consorcio de unión temporal. Muchos dirán, bueno, pero es que yo soy una persona natural o bien soy una persona jurídica que no tengo, no estoy presentándome con un consorcio ni unión temporal. Entonces las uniones temporales de pronto para los que no tienen mucho conocimiento, la unión temporal es aquella que se hace mediante un acta y se unen varios empresarios o varias personas naturales o varias personas jurídicas y forman una sola unión. Y esta unión me permite a mí presentarme a procesos como estos. ¿Por qué hacen esas uniones? Porque a veces hay procesos donde se dividen por etapas y lo que piden son cosas diferentes que tal vez una sola empresa no las puede prestar. En un caso, digamos aquí es papelería de almacén otros pueden que no que manejen papelería de almacén pero no manejen papelería escolar entonces digamos que de acuerdo a eso se van uniendo y hace una unión temporal pero en este caso como nosotros no tenemos una unión temporal que hacer pues a veces si no cargamos el documento porque no lo tenemos pues cuando le vamos a dar finalizar la oferta él no nos deja finalizar y nos quedamos ahí como esperando y patinando a ver qué hacemos. Entonces lo que yo recomiendo siempre es si yo no tengo este documento porque verdaderamente no soy unión temporal y este documento pues no me exige que para presentarme porque ya lo tuvimos que haber visto en el estudio previo que para presentarme no me exige que tengo que ser unión temporal sino que puede ser una opción entonces yo le voy a dar en anexar nuevo documento le doy en buscar documento y vengo acá a un documento que yo le tengo como nombre documento en blanco todo lo tengo en PDF porque si bien pues la plataforma recibe otro tipo de archivos el PDF es el documento digamos que que más comprimido y más fácil y más fácil de usar y más rápido de cargar entonces aquí yo le doy documento en blanco le doy en anexar y espero que esté en verde y le doy en cerrar automáticamente él me lo carga como documento en blanco lo que quiere decir es decir que la persona encargada del proceso de contratación que mire este documento va a decir efectivamente esto no es una unión temporal sino que es una persona natural o jurídica pero que puso este documento para poder continuar bien entonces por eso es que yo quería que siguiéramos cargando los documentos porque de esa manera me permite explicarles cuando se les presente una cosa como una situación como esta perdón y ustedes no tengan que hacer entonces ustedes ya saben que pueden cargar un documento en blanco porque ustedes no tienen unión temporal porque probablemente si lo dejan así no les va a finalizar la oferta porque les va a decir que hace falta un requisito un documento acá me dice que hay un anexo que ellos cargaron que es el anexo 4 y me dice que es para presentar un consorcio de unión temporal entonces deberá aportar documento entonces aquí lo que está pidiendo es también el acta el acta por el cual fue constituida la unión temporal nuevamente vamos a hacer todo el proceso anexar documento buscar documento y le vamos a dar documento en blanco ¿por qué? porque nosotros en este caso yo no tengo una unión temporal sino que soy una persona natural si ustedes son persona natural o jurídica pues lo mismo si no tienen unión temporal o no han conformado una para estos procesos entonces simplemente le cargan documento en blanco y así sucesivamente cargan todos los documentos yo voy a pausar el video porque ahí sí digamos que hasta esa parte quería llegar porque todavía faltan mucho y no quiero que el video sea tan largo ni tan extenso voy a pausarlo a esta parte quería llegar para cuando ustedes se presentaran con una situación como esta poder cargar estos documentos entonces ya continuamos amigo no olvides suscribirte para continuar cargando más videos en la parte de abajo en la descripción de este video encontrarás la segunda parte para que continúes cargando toda la documentación y finalices la oferta